El secretario de Salud, John Jairo Marín, entrega un nuevo reporte sobre el COVID-19 en el municipio de Sonzón. Resultados de esta última semana. Señala la Secretaría de Salud que los casos positivos de COVID-19 siguen en aumento en el municipio. No obstante, las personas recuperadas también han aumentado. ¿Cuántas muestras hemos tomado en el municipio de Sonzón desde el mes de abril a la fecha? Hemos tomado 445 muestras, de las cuales tenemos con resultado negativo, tenemos 278 muestras negativas. Muestras en espera de resultado, tenemos 95 muestras. Casos positivos o casos confirmados son 72, de los cuales a la fecha tenemos 29 casos activos. Es decir, que se nos han recuperado ya 43 personas. Y eso sí es un parte que queremos informarle a la comunidad, que gracias a Dios tenemos una situación del coronavirus en Sonzón, que es como muy atípica. De hecho, la misma epidemiología del departamento se ha preguntado qué ocurre en Sonzón, que no tenemos casos sintomáticos. La gran mayoría de los casos que tenemos son asintomáticos. Muy poquitos con síntomas leves, con síntomas de dolorcito de cabeza, dolor de garganta, daño de estómago, diarrea. Son muy poquitos. La gran mayoría son asintomáticos. Pero no por eso podemos bajar la guardia. No por eso podemos pensar en que como es un virus que en el momento tal vez no esté teniendo mucha fuerza en el municipio, pues que no vaya a considerarse como lo que es, un enemigo que es silencioso, que es letal en algunas personas que tengan algunas patologías. Desde la Secretaría de Salud se argumenta que en estos momentos, toda persona que presente algunos de los síntomas del virus debe autoaislarse como medida de prevención. Porque de ahora en adelante para todos no vamos a tomar muestra, pero sí vamos a recomendar el aislamiento. Si yo soy contacto estrecho de alguien que salió positivo, lo primero que debo de hacer rigurosamente, responsablemente, es aislarme, aislarme inicialmente los 14 días. No quiere decir que por aislarme, pues me vayan a tener que tomar muestra siempre, no. Si soy sintomático, el médico con una teleconsulta, de más que me va a recomendar y me va a priorizar o por criterio me va a priorizar una toma de muestra. Pero si yo no soy sintomático, pues por prevención voy a continuar mi aislamiento por los 14 días. Entonces, es como para que la comunidad vaya sabiendo de cómo va a ser nuestro actuar desde la Secretaría de Salud y desde la S-Hospital San Juan de Dios frente a la toma de muestras. Ya no vamos a tomar muestras a contactos estrechos familiares. ¿Por qué no vamos a tomar muestras a todos los contactos estrechos familiares? Porque si no están sintomáticos, pues se van a considerar como probables para infección COVID. Por lo tanto, se les va a determinar el aislamiento los 14 días. Solo se les tomará la muestra a esas personas con contactos estrechos familiares siempre y cuando tengan un síntoma o tengan sintomatología. Estos datos e información suministrados por la Secretaría de Salud de Sonzón fueron a fecha del sábado 8 de agosto.